¿Qué burlas de mí? ¿De dónde nací? Nací entre los pobres, en casa de adobes, aprendí a sufrir Tu nombre has de ser, ingenuo agujer Si yo no supiera que el polvo y el viento te hicieron crecer Te enseñé a querer Juramos amarnos Con tu primer beso, y tú entre mis brazos, te hiciste mujer Todo olvidas hoy ¿Por qué pobre soy? Por lujo y dinero, prefieres a otro hombre que no es para ti Tu pena de ser, ingrata mujer Cuando ante testigos le jures cariño queriéndome a mí Te enseñé a querer Juramos amarnos Con tu primer beso, y tú entre mis brazos, te hiciste mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!